Ayer Santi El Moro, el conductor de Gran Armada, entró a la casa y sorprendió a los participantes. Allí cenaron juntos unas hamburguesas de McDonald's y charlaron un rato. Santi les dio a cada uno de los jugadores un mensaje de un familiar o ser querido. Y ese mensaje consistía en una sola palabra. Esto hizo emocionar hasta las lágrimas a más de uno. Me pareció algo muy lindo y yo también me emocioné. Nos vemos, suscríbete y mirá mis videos.